El motor de corriente alterna, la bobina Tesla, la electricidad inalámbrica, el control remoto, los fluorescentes, el avión de despegue vertical, los rayos X, la radio, casi, y mogollón de cosas más. ¿Y qué me da la humanidad a cambio de todo esto? Pone mi nombre a una unidad, la unidad de cerdos voladores. Que no, que es la unidad de campo magnético. Según la ley de mi querido Hendrik Lorenz, una carga Q moviéndose a una velocidad V e inmersa en el seno de un campo magnético B experimenta una fuerza perpendicular F. Pues bien, un Tesla sería la cantidad de campo magnético necesaria para que una carga de un coulombio a una velocidad de un metro por segundo experimentara una fuerza de exactamente un newton. Así de fácil. En realidad, debo reconocer que no me desagrada estar en el panteón de científicos que dan nombre a una magnitud física, como Isaac Newton, Ampere, Coulomb... No todos pueden decir lo mismo. Miren Einstein. Mucha relatividad, pero nadie mide nada en Einsteins. Pero sinceramente, ¿alguna vez han utilizado mi unidad? ¿Han llegado alguna vez a una ferretería y han pedido, no sé, un imán de dos Teslas? No, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el Tesla es una unidad exageradamente grande. Esos imanes que todos tenemos en la nevera apenas llegan a los militeslas, y el imán más potente que podamos comprar solo alcanzará las décimas de Tesla. Lo increíble es que el campo magnético de la tierra en el ecuador es tan solo del orden de los microteslas. ¿Se dan cuenta? Un imán de la nevera tiene más campo magnético que la Tierra. Curioso, ¿verdad? La cosa cambia si nos vamos al mundo de la medicina, aunque tampoco es para tirar cohetes. Los equipos de resonancia magnética funcionan con campos magnéticos de 1,5 a 3 Teslas, y los de alta resolución con más de 9 Teslas. Los campos magnéticos del colisionador de hadrones, el famoso LHC, apenas pueden llegar a unos 8 Teslas. Y el máximo campo magnético que han conseguido en un laboratorio empleando electroimanes es de solo 40 Teslas. ¡Una birria! Para alcanzar valores más grandes, los laboratorios deben recurrir a técnicas muy especiales, que emplean materiales superconductores, campos pulsados o incluso explosiones controladas, aunque en estos casos el magnetismo apenas se puede mantener unos microsegundos. El récord lo ostenta un laboratorio ruso que durante un brevísimo instante de tiempo logró un campo magnético de casi 3.000 Teslas. Pero si queremos magnitudes que estén a la altura de mi nombre, nos tenemos que ir al universo. Concretamente, las llamadas estrellas de neutrones presentan campos magnéticos de millones de Teslas. Incluso un tipo particular, los llamados magnetares, pueden producir miles de millones de Teslas. Eso sí que es un campo magnético. Eso sí, se necesitan exactamente 16 Teslas para hacer levitar una rena. En fin, la tremenda magnitud de mi unidad hace que en el día a día se utilice el Gauss, en honor del célebre matemático Carl Friedrich Gauss, ya que un Tesla equivale a 10.000 matemáticos. Esto nos viene a decir algo que todos sabíamos, en realidad, que un ingeniero vale por 10.000 matemáticos. Es que estoy de un gracioso... ¡Sabe por cómo estamos! ¡Vamos! ¡Vamos a volar! ¡Acción! ¿Te das cuenta? ¿Un imán no sé qué? ¡Te da cuenta! PECADOR Venga, seguimos grabando